Tu silencio a mi me habla, y no mucho que decidir Y mis lágrimas me bañan, veo lágrimas en ti Eres a tus labios mucho más que a ti, en tu pelo quiso, yo me beso Y en ese inicio no te daré no, riendo, riendo la fe Hoy que nada me dé más que tu silencio Y en el mar tu mundo hoy me lo estoy inventando Y en ese inicio no te daré no, riendo la fe Tengo que hacer con respiro, no, riendo la fe Y en ese inicio no te daré no, riendo, riendo la fe Y en ese inicio no te daré no, riendo la fe ¡Ahhh!